En la Casa de los Nazarenos del Barrio La Cumbre se cumplió las honras fúnebres de la joven Nicole Benítez Moreno, la futbolista de 19 años que fue encontrada luego de sufrir un accidente en este sector del Barrio La Castellana, sobre la antigua Florida Blanca. Sus amigos la han recordado en redes sociales. Para la familia la joven sigue vigente la incertidumbre en torno a las causas por las que Nicole se adcientó y ocho días después falleció después de permanecer en una unidad de cuidados intensivos. Hasta el momento es incierto todo lo que pasó con la niña, aún no tenemos información, no hemos recibido de pronto de alguna persona que haya presenciado en ese momento los hechos. Pues lo único que podemos decir es que estaba muy oscura la carretera, pues las cámaras no están en funcionamiento tampoco, entonces es muy difícil de pronto así la parte investigativa por el momento. Lo que se ha podido conocer es que después de partir con unos amigos, la joven se dirigía hacia su casa, sin embargo aún se desconocen las causas que originaron el accidente. También se sabe que algunas personas que transitaban por el lugar la vieron agonizante a un lado de la vía. Estaba con unos amigos y pues ya iba para la casa porque ya tenía cierta hora de permiso y ya iba para la casa y pues sucedieron los hechos ahí en ese sitio. Familiares y amigos esperan conocer la verdad sobre el accidente que sufrió la joven y confían en que alguien que se encontraba cerca les entregue alguna información a ellos o a las autoridades. De pronto el presentimiento de que alguien la pudo haber empujado, asustado, la iban a robar, pues es que son tantas hipótesis que no realmente también echarle la culpa a alguien es así. Entonces queremos es que nos colaboren con la aclaración del tema si alguien vio. ¡Gracias!